Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Fallece la joven colombiana tras un grave accidente automovilístico en Miami. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Miami Falleció la joven colombiana Helen Pachón en Miami tras sufrir un grave accidente automovilístico. Después de permanecer en cuidados intensivos desde el pasado 26 de enero en un hospital de Miami, Helen Pachón fue desconectada de los aparatos que la mantenían apenas con vida. Pachón de 21 años había sufrido un accidente automovilístico. Mientras se dirigía a su trabajo en una moto, una camioneta la arrolló, causándole múltiples fracturas y un edema cerebral. De acuerdo con su madre Paola Durán, los médicos le habían informado que solo el 1% del cerebro de su hija estaba funcionando y la esperanza de vida era poca. Durán aterrizó en Miami el pasado 3 de febrero luego de solicitar una visa humanitaria para poder ver a su hija, quien hacía poco más de un año se había mudado a la Ciudad del Sol en busca de un mejor futuro. En conversación con Keiko Berio y Jessica Ramírez, la mejor amiga de Pachón y la persona que permaneció a su lado mientras su madre lograba llegar a Estados Unidos, explicó que la incógnita sobre qué pasó con el responsable del accidente aún permanece. Logramos averiguar con un amigo y nos dicen que quien la atropelló fue una guagua, una camioneta. La persona estuvo mientras llegaba la ambulancia a recogerla. Le hicieron alcoholemia y todos estos procesos que le hace. Pero que tenemos que esperar el resultado de la investigación, dijo Ramírez. Una fuente oficial del Consulado de Colombia en Miami confirmó a Keiko Berio que durante este fin de semana el cuerpo de la joven colombiana será preparado para la donación de órganos. Y se espera que durante la próxima semana la familia de Helen Pachón pueda darle el último adiós en su país natal. Por gestión del consulado, un empresario colombiano donó el dinero para traer a la madre de Pachón a Miami así como para la repatriación del cuerpo de la joven que se realizará a través de la aerolínea Latam. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la vida de Pachón a Miami. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la vida de Pachón a Miami.